La tendencia de los músicos amando a sus seguidores ha sido constante desde hace más de 60 años, pues la construcción de carreras no sería nada sin el apoyo incondicional que los fans muestran a sus admirados. Pero más allá de lo que representa la construcción de una figura artística, existen ejemplos de cantantes y grupos que no están del todo agradecidos con sus fanáticos, sea por mercadotecnia pura, por imagen o por apatía natural, hoy les traemos un video un poco extraño. A 7 músicos que se puede decir que te odian por escuchar su música. Empezamos este video con un ejemplo bien sabido y con una banda icónica de nuestra historia. Radiohead es uno de esos grupos que odian tocar algunas canciones en vivo solo por petición de sus fans, pues a diferencia de otros artistas que son complacientes con su público, ellos lo repudian. Y esto pasa sobre todo cuando tocan Creep, una de sus canciones más adoradas. Tom York, el cantante principal, incluso admitió que la canción fue lo peor que le pasó en la vida y dijo que es para él un insulto tocarla. A veces, en algunas giras, hace que en la música previa o que la banda que abre su concierto toque la canción, para que los fans que quieren cantarla lo hagan y así evitarse cantarla de nuevo, siendo un ejemplo que podría ser raro, pero es más común de lo que parece. Blues Traveller es una banda de rock formada en Nueva Jersey en 1987, y tras años discretos en la industria, despegaron en 1994 cuando lanzaron Runaround, una canción que instantáneamente se volvió más popular que cualquier otra cosa que hubieran lanzado. Con esa racha ganaron hasta un Grammy, e incluso pasaron una cantidad récord de tiempo en las listas del Billboard. Cuando lanzaron Hook, otra canción de pop rock como sencillo de seguimiento, se dieron cuenta de que la inercia los llevaba de nuevo a las listas, cosa que el grupo hizo que odiara su nueva faceta de éxito, pues John Popper, cantante del grupo, dijo que cualquier basura sonaba en el Billboard, y de manera intencional utilizó una de las progresiones de acordes más usadas en la historia del pop para confirmar su teoría. Y lo peor o lo mejor de todo, es que lo logró. Tuvo éxito, diciendo que la gente era idiota, y que y ante todo, inclinarían la cabeza y cantarían estas canciones. Cosa que tristemente sucedió. Los Beastie Boys también son otra banda legendaria que tiene ejemplos parecidos a los de Radiohead, pues a pesar de que Fight For You Right tenía su onda de sátira y broma, no fue del todo agradable para los integrantes del grupo darse cuenta de que su canción se empezó a convertir en tendencia. Algo así como lo que le pasaba a I Love Rock'n'Roll, la canción sin duda definió gran parte de su carrera, y eso no cayó del todo bien al grupo, donde incluso Mike D ha mencionado. Podríamos haber reforzado ciertos valores de algunas personas en nuestra audiencia cuando nuestros propios valores eran en realidad totalmente diferentes. Había toneladas de chicos cantando Fight For You Right, que eran ajenos al hecho de que era una tontería para nosotros. El grupo realmente detestaba la existencia del tema, incluso se negaron a interpretarla en vivo, y la gente no lo comprendió. Tuvieron muchísimo éxito y les dio una base de fans completamente nueva que ellos no querían, pero con los años eso se fue aminorando, y en el 2016 los Beastie Boys hicieron las paces con su canción más odiada. No es de extrañarse ver a Justin Bieber en esta lista, pues ejemplos han salido con los años que nos confirman la teoría de que a Justin sus fans no le agradan del todo. Sin embargo, su base de fans, sin duda, es una de las más grandes y locas del mundo, y posiblemente de la historia de la música por su adaptación a las redes sociales. Han sido un fenómeno completamente, y precedente para montones más de íconos de la nueva era digital. Pero más allá de la histeria, Justin realmente ha tenido casos donde ha llegado a burlarse públicamente de sus fans y de otras cosas relacionadas. Argumentando espacio personal, Bieber ha mencionado que ser famoso puede destrozarte, debido a toda la acción que ha tomado de los fanáticos a lo largo de sus años de fama. Así que es muy probable, que si le pides una foto por la calle, no querrá dártela. Wizard es conocido por ser una de las bandas más icónicas de los 90, y también por no tener la mejor relación del mundo con sus fanáticos. Incluso después de todos estos años, el vocalista del grupo ve a Pinkerson, su segundo disco, como una de las peores cosas que se ha hecho a sí mismo. Comparándolo con emborracharse de verdad en una fiesta y derramar las tripas delante de todo el mundo. Y luego despertar en la mañana siguiente con una resaca terrible. Eso en palabras de él mismo, que considera al disco como un ridículo. Además, no solo odia al disco, sino que también odia a los fanáticos que solicitan canciones de él en las giras. Se niega a tocar las canciones, y continúa cuestionando por qué la gente todavía quiere escucharlas. De hecho, no le importaría que Pinkerson desapareciera y nunca regresara. Pero a pesar de todo esto, tocó el disco durante el Memories Tour del 2010, dándonos la impresión de que a pesar de que odia al disco, no odia tanto el dinero que le ofrecieron para poder cantarlo. Probablemente no hay otro músico que menosprecie a sus fans tanto como Liam Gallagher. Para muchos ha sido grosero y déspota con sus seguidores. Los ha insultado y los ha maltratado. Incluso ha dejado de cantar en conciertos, acostándose en el escenario para descansar, si la multitud cantaba demasiado fuerte. Pero realmente lo que está detrás del odio de Liam por su base de fanáticos es la canción que realmente disparó a su banda, Wonderwall. Y literalmente su odio es demasiado grande, incluso más del que Radiohead puede tener por Creep, llegando a un punto en el que Liam realmente odia a su hermano por escribir el tema. Y una vez que Oasis se separó, Liam juró nunca, pero nunca nunca, volverá a cantar el tema. Avery Lavin fue pilar en la juventud de millones de personas y su impacto trascendió más allá de lo que un artista puede lograr con su música. Sin embargo, dio la impresión de que se fue cansando de este peso y comenzó de a poco a alejarse de sus fanáticos. La cantante ha sido criticada por tener un mal comportamiento con sus fans y en uno de sus conciertos cobró hasta 400 dólares por foto a los asistentes, pidiendo específicamente que nadie pudiera tocarla o que le pidieran un autógrafo. Por lo que eso no es precisamente un comportamiento de alguien que disfrute de estar con sus fans, y mucho menos el convivir de cerca con alguien que la admira. Así finalizamos el video de hoy. Cargar con el peso de la fama no es sencillo y de alguna forma parece triste pensar que muchos fanáticos hicieron que sus artistas favoritos odiaran sus canciones, o incluso a la fama misma, por lo que esperamos nadie se haya ofendido. Entendiendo que también este tipo de comportamientos suman a las personalidades de cada uno de ellos. Comenta aquí abajo a quién más se te viene en la mente, y suscríbete al canal si no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas nuestras notificaciones cada que subimos video. Y también agradecemos a VocalMedia, pues de ahí adquirimos algunos ejemplos. Suscríbete, comparte y comenta. Estás viendo La Hemeroteca, soy Alejandro Flores, y nos estamos viendo.